Así es Michelle, hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo y quiero comenzar con estas imágenes porque callones con nuestros hermanos allá en Venezuela. Familia, vamos a la fuerte acción de este lado del mapa, la tormenta tropical Ernesto. En estos momentos, avisos y alertas, especialmente para las Islas Vírgenes. Este sistema pues bastante amplio generando actividad de fuertes lluvias. Se espera que tarde en la noche pudiera alcanzar la categoría de huracán, hay una gran posibilidad. De hecho, bandas de lluvias que se van a sentir hacia el noreste de Puerto Rico. Por el momento tenemos esta cámara, justamente así están las condiciones del tiempo en las Islas Vírgenes, temperaturas en el rango de los 90 grados. Pero bueno, ya a partir de esta noche se espera toda la fuerza de este sistema. Inclusive, pasando, diríamos, como observamos este cono de proyección al noreste de Puerto Rico, sí va a estar generando actividad de fuertes lluvias. Todavía es incierto si este sistema va a pasar muy cerca de las Islas Vírgenes o sobre las Islas Vírgenes en el transcurso de estas horas. Así que vamos a estar muy al pendiente. Como podemos observar, no se acerca a territorio estadounidense. Va a seguir hacia el norte, hacia aguas del Atlántico y obviamente también va a estar afectando las Bermudas. Fuera de eso, alta marejada en Puerto Rico. Ustedes en Culebra, en Vieques, tenemos avisos y alertas. Este sistema, a pesar que, como ya les mencioné, no va a entrar sobre Puerto Rico según el cono de proyección, aún así va a estar generando actividad de fuertes lluvias y esto va a estar generando inundaciones en algunos sectores hasta 10 pulgadas. Fuera de eso, señores, en el panorama local tenemos actividad de lluvia en el sur del Medio Oeste. Tenemos un sistema casi estacionario que ha permitido que ustedes en el Medio Oeste sientan temperaturas como si estuviéramos ya en otoño, lo que sí la fuerte acción en todo el centro del país. Así que las máximas y altas temperaturas se quedan en todo el sureste de la Unión Americana. Ustedes en el centro, mira, la temperatura, no me deja mentir, 77 grados, pero condiciones severas debido a este cambio de masas. Una masa de aire más fría, otra más cálida y ustedes saben los ingredientes suficientes para que se desarrollen condiciones severas. Señores, muchas cosas pasando al mal tiempo. Buena cara, chicas, paso con ustedes.